Bueno, la Red de Jóvenes Comunicadores cada día más nos fortalecemos en las redes sociales, viendo tutoriales, los que no saben editar, pues es recomendable, ¿verdad?, de que miren tutoriales de los muchachos de la Red de Jóvenes Comunicadores para que así se vayan potencializando en las redes sociales. Estamos comprometidos, primeramente, a informar y a educarnos. Tú sabes que como medios de comunicación eso es nuestra misión, informar y educar, para formar a una juventud que mire y que vea realistas, ideales, y que sepa las perspectivas, que mire las cosas como son y lo que está haciendo nuestro buen gobierno por todos nosotros, en la restitución de cada uno de nuestros derechos como jóvenes. Bueno, en la Red de Comunicadores, hablando de como municipio de San José de los Remates, la primera convicción de nosotros es comunicarle al pueblo, siempre mantener al pueblo comunicado y atender la parte juvenil en la forma de elaborar nuestros sketchs, atender en la onda juvenil, educativa, religión, acaparar todos esos sectores de la sociedad y sacarlo, trabajándolo de manera audiovisual.